Tente, toda la noche con la misma gonta, toda la noche con el mismo ambiente Toda la noche con el mismo chá, toda la noche con la misma tente ¡Calla! 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 Bonita hoy, pero que será mañana cuando camine el reino. ¡Calla! ¡Calla! Cuando llegas a los centíes y apareces desde sexta, ahorita nadie le da la vuelta. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Ponteo para tu lado, te adormí y antoñar, en tu cama y con tu almada, y chapayán. Y nunca vengo por nada, esa valla Así que vienes a la valla